Nada, una pequeña pincelada a comentar cómo trabajamos. Trabajamos a escala de laboratorio, lo que os he comentado, toda la parte del diseño. Trabajamos en probeta pequeña y una vez que tenemos nuestra funcionalidad validada a escala de laboratorio, hacemos un paso de preindustrialización. Hacemos series de preindustrialización de dos maneras diferentes. Podemos hacerlo nosotros aquí en Techniker, lo puede hacer el cliente en casa o lo puede hacer un tercero, un tratamantista, que tenemos tratamientos de colaboradores con los que trabajamos muy bien y también nos suelen ayudar a hacer estas preindustrializaciones. Y luego, finalmente, hacemos una vez que esta series de una tirada de 100 piezas o de 50 piezas del componente que sea que se quiera recubrir ha sido validado, pasamos al proceso de escalado industrial. ¡Gracias!